Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo del Coro de la Grana. Ya está todo listo, ya está todo preparado para que el Barça dispute esa Women's International Champions Cup que tendrá lugar en Portland. Torneo que nos ha dado acceso ya que hemos ganado la Champions League europea. ¿Y cuándo tendrá lugar ese torneo? Pues bien, el 18 de julio y el 21 de julio, el 21 que será la final. En la primera semifinal será Barça contra el Olympique de Lyon y en la segunda semifinal el Houston Dash contra el Portland Thorns. Ambos ganadores de esas dos semifinales se disputarán el día 21 un lugar para la primera plaza. Y es un torneo en el cual veremos el techo de las jugadoras del Barça, donde estamos actualmente como club. Hay que recordar que se han disputado en total de momento dos partidos. El primero contra el Elche, en el cual les metimos una auténtica paliza 0-17 en un partido que si no habéis visto los goles os podéis ver aquí arriba. Os dejo el enlace. El segundo partido contra la Juventus en ese torneo Joan Gamper. La primera vez que se disputaba el Barça femenino ese torneo Joan Gamper en el cual ganamos 6-0 contra la Juventus. Y el próximo partido será contra el Montpellier, será el partido mañana viernes por la tarde a las 6 y media. Bien, hay ausencias, ausencias destacadas en esta convocatoria ya que todo está listo, todo está preparado para poder disputar ese torneo. ¿Quién juega y quién no juega? De los tres fichajes que se han hecho, solo juega Irene Paredes, la defensa, a la que está, creo, llamada a ser líder en defensa junto a Mavi León. Esa pareja de centrales que tantas ganas tengo de ver y a ver cómo solucionan esos partidos que se quedan atascados de atrás, cómo atajan balones y que también lo hacen. Y bueno, se vio en ese partido contra la Juventus. Espectacular. El nivel de la defensa de este año es espectacular. Para mí, o sea, llamada a ser la mejor pareja de Europa este año. Por contra, claro, a los otros dos fichajes, ni Jengen ni Rolfo viajarán a Estados Unidos. Hay que recordar que Ingrid Jengen no disputó el estás de pretemporada en Alicante y tampoco pudo disputar los dos partidos anteriores, ni contra el Elche ni contra las Juventus. En ese trofeo es Joan Gamper. Por otro lado, Frino de Lina Rolfo no viajará a Estados Unidos tampoco, ya que no se ha incorporado todavía a la disciplina culé porque viene de disputar los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que ganó la medalla de plata ante Canadá. Bueno, Canadá fue el actual... Canadá es el actual campeón. Bueno, tampoco disputará ese torneo Andrea Falcón ni Leila, que también están lesionadas, al igual que Ingrid Jengen. Bien, pues ¿quién más podemos ver en ese torneo que no ya hemos visto a Oshuala? No la hemos visto todavía a Sisad. Bueno, y será una buena oportunidad para ella porque creo que este año lo tiene muy, muy difícil para entrar en el once inicial y será una prueba de fuego para la Nijeniana, pues para que entre definitivamente en los planes de Jonathan Giraldes. Pero bueno, es que la verdad es que lo tiene súper difícil para entrar en el once inicial. El equipo titular es súper competitivo. El nivel es muy elevado, es muy elevado y para mí es una pena, pero Oshuala, pues bueno, pinta a que la gran mayoría de partidos empiece desde el banquillo. Porque bueno, solo hay que ver la delantera que tenemos. Por otro lado, Lieke Martens, también la holandesa, disputará este torneo. Así que bueno, en contrapartida de las dos ausencias que tenemos de Fridolina y Ingrid Jengen como nuevas jugadoras del Barça, pues bueno, podemos ver a Oshuala y a Martens también en la cancha. Por otro lado, ha salido el nombramiento oficial de las capitanas del Barça para este año. Y estas son Sandra Paños, Alexia Putellas, Patrick Guijarro y Marta Torrejón. Una Alexia Putellas que coge el testigo que dejó a Vicky Lozada el año pasado. A Vicky Lozada no ha renovado con el Barça, no ha continuado con el Barça, se ha ido al Manchester City y ha escogido el testigo Alexia Putellas. Para mí, creo que está a un nivel superior de Vicky Lozada como capitana del Barça. Para mí el puesto de capitana le va de lujo. Y serán estas las cuatro capitanas que se disputarán el brazalete. Bueno, hay que decir que Alexia Putellas es la primera capitana del equipo. Pero bueno, cuando ya falte, pues se disputarán ese puesto entre Sandra Paños, Patrick Guijarro y Marta Torrejón. Hay que recordar que Alexia Putellas ha estado leyendo un poco. Alexia Putellas disputará ya su décima temporada en el primer equipo del Barça. O sea, ya lleva diez temporadas. Es espectacular lo de esta chica. Y lleva un total de 351 partidos como azulgrana. Y ha conseguido marcar 144 goles. Una estadística que viene más o menos de un gol cada tres partidos. Y es la cuarta futbolista con más compromisos oficiales vestida de la camiseta azulgrana de la historia. Es decir, que yo creo que Alexia Putellas con lo que le queda de tralla de partidos a sus espaldas, le quedará en un montón de partidos y como capitana también, claro, se puede disputar. Estará seguramente en el top tres y por no decir que yo creo que con los años se convertirá en la número uno de partidos disputados con la camiseta del Barça. Y bueno, pues se convertirá yo creo en la gran capitana del Barça. En fin, chicos, chicas, esto ha sido el córner blaugrana. Estas han sido las novedades del Barça de cara a la Women's International Champions Cup y de cara a esta capitanía, esta nueva capitanía que se estrena dada la baja de Vicky Lozada que se ha ido al Manchester City. Esto ha sido el córner blaugrana. ¡Visca al Barça! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!